MAPAS PARA LA VIDA Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. 10 de la mañana, 32 minutos, como es habitual el día martes, nos encontramos a través del contacto telefónico con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, como bien lo decía la presentación de esta columna, que se llama MAPAS PARA LA VIDA, y hoy va a tratar un tema que seguramente va a ser de sumo interés para el común de la gente, porque es como una especie de fenómeno. ¡Bienvenida, Virginia! ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día! Y lo más lindo es que es así con el corazón, si nos escuchan sonriendo es porque es verdad. O sea que son sonrinos para salir en la radio con voz de sonrisa. Hacemos esto con mucha felicidad. Así que bueno, aquí estamos. Todavía transitando la pandemia, hoy es 25 de agosto del 2020, para la gente del futuro, si inventan una máquina para el pasado, recuerden no programarla para este año. No se aparezcan en el 2020. Bueno, Rosita, tenemos un tema complejo. Sí. Creo que casi no hay nadie que no esté inscrito en el interés por este tema. Por sí mismo, por la hija que se quiere casar, por el hijo que se separó, por el nieto. Creo que hasta los niños están preocupados por este tema. ¿Querés leer la pregunta de nuestra escuchante? Gracias por las preguntas que han mandado. Hemos tenido que resumir un poco la pregunta, y de paso les pido a todos que sean lo más sintéticos que puedan, porque son muchas las que llegan, y vamos tratando de ir respondiéndolas a todas en la medida de lo posible. Así que hicimos este resumen. Claro, y además hay varias vías, a través de las cuales, vías online, ¿no? A través de las cuales la gente que escucha la columna hace llegar sus inquietudes. Exactamente, entre ellas las redes sociales, así que bien pueden si quieren, ¿eh? Bien. Con gusto. La pregunta, o sea, sintéticamente, dice no existen más las parejas, esa es la pregunta, y la inquietud de María del Carmen, sintetizada María del Carmen de Olavarría, es la siguiente. ¿Estamos transmutando lo que es la pareja hacia un nuevo modelo o estamos simplemente terminando con ella? Noto que hay un individualismo preponderante en estar bien uno y el otro. Bueno, si no te satisface, bueno, no es para vos. Siento que nos estamos perdiendo el aprendizaje que da el otro como espejo. El madurar a través de la inteligencia emocional que necesariamente debe darse en una pareja para crecer en pareja. Esto dicho entre comillas, hay cada vez más materialismo en el amor, te tengo como si fueras una lámpara, sos linda y me alumbras, pero cuando no quiero, luz te apago, y si me aburrí, te regalo y compro otra. ¿Se está perdiendo el eje del amor o simplemente ya no necesita más de la pareja y pasará a ser un modelo de relación antigua? ¿Qué pregunta, no? Apuntamos a poner la síntesis porque nuestra escuchante misma ha puesto el marco a la pregunta, ¿no? Y es un buen marco y es un gran tema. En verdad, yo ya, como suelo recordar, no hago más práctica clínica hace unos años, pero lo hice durante 30 años y siempre es un... El tema de la pareja siempre está porque fue, porque no aparece, porque está, es un problema o el problema fue la persona anterior o etcétera, etcétera. Pero cuando no es ese el problema, fue otra pareja, el problema que es la de nuestros padres. O sea que la pareja es un problema. Si está y si no está. Y como todo problema, se puede resolver o no. Esas son las dos vías. Se puede resolver o no. Pero hay una tercera vía que es traer una jeringa con algún anestésico y anestesiar. Y aquí no pasa nada. O sea, somos felices, no tenemos problemas con el gordo. La verdad, cada uno hace lo que quiere. Él mira fútbol, yo pinto mandala. Y cuando se quieren acordar, son como dos compañeritos viviendo juntos. Pero la pareja, o sea, uno cuando dice fracasó la pareja, imagina una separación, un divorcio. Pero hay parejas que fracasaron y siguen juntos. Fracasó la pareja. Y te diría que la prueba más contundente es que siguen juntos. Es un fracaso tan fracasado que no puede haber separación. Ha quedado ahí como pegado. Sobre todo, esto dicho, si hay malestar. Si hay malestar. Si hay un malestar anestesiado. Y otras veces, la pareja, al paso de los años, se convirtió en otro tipo de amor. Y no hay nada para decir al respecto de que eso esté mal. O sea, dos personas que acuerdan seguir conviviendo juntos, aunque ya no haya atracción sexual, por ejemplo. Pero hay amor de compañerismo, de lealtad. O sea, son pareja. No tienen otra persona. Son pareja. Pero son una pareja que se fue transmutando en algo que tiene que ver más con el deseo de seguir estando juntos, de seguir compartiendo ciertas cosas. Y cada uno tiene otros quehaceres de la vida. Y van avanzando por la vida juntos. Quizás hasta el día final. Pero en una buena convivencia. En algo que es, no es la pareja que uno imaginaría. Pero es algo donde hay cariño, respeto, servicio del uno al otro. Reciprocidad. Ahora, la pregunta, voy derechito ahora así a la pregunta. No existe más la pareja en verdad lo que lo que no existe más. A ver, nuestra cultura ni hace falta que lo diga, pero para ponerlo en contexto, ha tomado un cambio muy importante, particularmente desde los años 60 para acá. O sea, el mundo fue cambiando muy raudamente desde los años 60 para acá. o sea, si se quiere desde los Beatles, los hippies, Vietnam, etcétera. Más o menos desde allí para acá ha habido cambios muy trascendentes a nivel de la sociedad. y los que fueron nuestros padres, o sea, yo tengo 58 años, nací en el 61, la generación de nuestros padres que hoy más o menos tendrían 80, 85, depende, ¿no? Pero más o menos eso. Creemos que eso era el modelo de familia, la familia como cimiento de la sociedad, la pareja, el matrimonio, ¿y qué era la pareja? Entonces, en esto de que no existe más la pareja, esa estabilidad que tenía el matrimonio, en verdad lo que está pasando son por lo menos dos cosas. Una es que en toda situación social cuando funciona en forma pendular, cuando el péndulo estuvo muy, muy atrapado en un extremo, imagínense realmente un péndulo, algo que pende, yo tenía para hacer hipnosis clínica una piedrita toda facetada y era mi péndulo. Entonces, bueno, del hilito uno toma el péndulo y lo lleva bien a la derecha, por lógica, cuando lo suelta va a ir a su opuesto. Los movimientos sociales en algunos aspectos se dan exactamente así, o sea que de la represión franquista, por decir en España, surge el destape. Entonces, muchas cosas que fueron tapadas al salir a la luz se ven en la generación de los matrimonios respetables de mis abuelos, por decir, o sea que ya van ubicándose cronológicamente, de mis abuelos o un poco más grandes que mis papás, esa generación de matrimonios respetables que eran vínculos para toda la vida, familias estables, los que conocemos lo que pasaba detrás somos los psicólogos, escuchamos todas las cosas que no se contaban y lo que yo vi cuando era una terapeuta jovencita y joven más adelante, fueron personas que en aquel momento tenían 80 años y la mujer empezaba a, como se dice hoy, empoderarse. Entonces, pero se empoderaba para los últimos años de su vida y qué pasaba y que el varón era un poquito más grande como se acostumbraba, más grande en edad, mayor, entonces empezaba ese varón en general por más deterioro que la mujer y menos cuidado sobre cientos es más deterioro, a depender de la mujer. Entonces la mujer, esto lo he visto a repetición, se volvía poderosa, no tomaste las pastillas, no tenés que comer eso, ya te dije no tenés que comer eso, esta tarde tenés que ir al dentista, la batería en los dientes, como si fuera un niño, a darle órdenes, a ponerle límites, ¿por qué? Porque el otro ya no podía casi nada, era como el desquite del péndulo, la mujer que no tenía voz ni voto, la mujer que debería obedecer, la mujer sometida, disfrutando, entre comillas, del magro poder de tener a alguien disminuido ahora al lado. Entonces, yo no idealizaría a los matrimonios de antes, en verdad, mucho de lo que vemos no era lo que parecía, y de las parejas que vinieron después, pocas eran lo que creeríamos, decir, bueno, la verdad, yo quisiera tener esa pareja, una pareja así como tal, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Carmen, María del Carmen? En principio, ahora se ve más la verdad, primero, o sea, que todo se nota más y todo se averigua más pronto, todos los que somos psicólogos de mi generación y posterior, hemos conocido muchísimos casos de papás que mueren y de pronto aparece que tenía otra familia, o que tenía dos hijos más, o que tenía una o dos amantes, casi siempre, más seguidamente o más frecuentemente el varón. Entonces, hoy en día, todo lo que era oculto se rastrea fácilmente, no hace falta un detective, ¿no? Entonces, aquellas familias que parecían tan bonitas detrás del telón no eran tan bonitas. Entonces, lo que se está rompiendo, se está deconstruyendo, es un modelo de pareja que era ese. No es que se perdió ese amor lindo, respetuoso, en donde, cómo era la historia y en donde él volvía del trabajo y ella lo esperaba con la casa limpia y ella adivina y los chicos bien y todo lo que era doméstico era de ella, todo lo que era traer dinero era de él, más o menos un esquema de pareja y parecía que eso era la felicidad. Entonces, ¿qué es lo otro que pasó? Primero, lo primero que pasó es que lo oculto está más a la vista. Como está más a la vista, hay otras leyes que rigen la pareja. Entonces, en esas leyes muchas mujeres no quieren más una tercera persona que antes, si lo llegaban a saber, se la aguantaban y en general nunca llegaban a saberlo. La segunda cosa que va ligada a la primera es que existe algo en la pareja que antes no había. Fundamentalmente, existen dos personas. O sea, antes había una sola persona con su esposa y esto no lo digo con tono feminista retrochón ni nada, estoy haciendo una descripción psicológica y sociológica. O sea, imaginemos que cuando mi mamá era joven fue de la primera generación que votó. O sea, mi abuela era un mueble o un animal que no tenía voz ni voto, literalmente. No votaba porque no pensaba si era una mujer. Entonces, de ahí surgió la generación de mi mamá y esos matrimonios en donde no había dos personas. Había un señor y una mujer que servía a ese señor y a lo mejor además trabajaba y se ocupaba de los hijos y de esto y lo otro. Pero recién para los años setenta y algo, ochenta y algo depende del país, noventa y algo depende de la región del país, empezaron a tener, a estar en pie de igualdad el hombre y la mujer. O sea, ¿qué hay hoy dos personas en una pareja? En una pareja hay dos personas. Para hacerlo más simple, vamos a imaginar la pareja heterosexual. ¿Sí? De hecho, hoy en día, en general, donde menos conflictos hay como pareja, pareja madura, en crecimiento de acompañarse una persona a la otra, estadísticamente se da más en las parejas de dos mujeres, en las parejas homosexuales, en donde más de dos mujeres que de dos varones. Suele haber un índice de inteligencia emocional más desarrollado en general en la mujer por razones históricas, o sea, nos hemos ocupado más de las emociones. Y los varones que son como de avanzada, de vanguardia, se están ocupando de sus emociones y algunos de ellos logran tener pareja, con otro varón, que sea estable, de buenos compañeros, que sea una pareja donde crecen juntos, piensan juntos, donde no hay sometimiento psicológico alguno. Entonces, el punto es que la elección del género no siempre se puede decidir, sencillamente hay o no atracción, pero muchas mujeres de mi edad, es una cosa que he escuchado a repetición. ¿Cómo me gustaría ser gay? Porque la verdad es que no sé qué hacer con los varones como para tener una relación estable, pero no me sale. O sea, bueno, no siento atracción por otra mujer. O sea, pulanita y menganita que están en pareja, estas otras dos que están en pareja, realmente conversan juntas, viajan juntas, se ayudan, se comprenden y me cuesta encontrar una pareja heterosexual de decir me gustaría tener una pareja como aquella. Entonces, estoy diciendo escándalo tras escándalo para algunas personas, pero estoy describiendo la realidad, ni más ni menos. La realidad, por lo menos, que yo conozco y la conozco desde la psicología y la sociología, ¿no? Entonces, qué curioso, es como que se dio vuelta la situación de decir, curiosamente, siendo que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la homosexualidad no es una enfermedad, curiosamente, hay muchas parejas sanas que son del mismo género, en síntesis, y sobre todo las que son mujer-mujer. Ahora, a los efectos prácticos de que una pareja sirva para el crecimiento, podemos englobarlas a todas. Entonces, en síntesis, lo que está pasando es se ha desocultado la situación, todo se va desocultando, y eso es una cosa afortunada. Y dos, apareció la mujer, y eso está poniendo al varón contra la pared. Esto significa o comprende, cambia y evoluciona, o la pareja se va deconstruyendo, demoliendo, apolillando, se va agujereando. entonces, el problema de esta relación materialista y demás, es como un problema que tiene este basamento. La mujer quiere una pareja que sea, sí, sólida, compañera, duradera, con quien tener, no solamente un buen orgasmo, sino sobre todo una buena conversación, una buena conversación. Es más, con esto redondeo y te pido ayuda. Cuando yo era pequeñita, como mamá no tenía donde dejarme, recuerdo que una vez me llevó al médico de señoras, se llamaba así, médico de señoras, y alguna vez contesto en alguna, en alguna columna, preguntaban, preguntó el médico si, si todavía, si su esposo todavía hace uso marital, se llamaba, a tener relaciones sexuales, uso, hacer uso marital. O sea, que el padre, chicas, de vosotras, que son de mi generación, vuestro padre hacía uso marital de vuestra madre. Es un poco espantoso y escalofriante, ¿no? Y cuando ya la mujer era más grande, el ginecólogo preguntaba a su marido todavía la molesta. O sea, era una expresión común decir eso. Y entre mujeres decía, sí, todavía mi marido, sí. ¿Por qué? Porque no estaba el concepto de que la mujer tuviese que gozar. Era una, eso era una, de locas, de locas. O sea, no goces, no pienses, no opines, no generes dinero, no estudies, no, no qué, no todo. Eso era ser mujer. Ahora ser mujer resulta que es ser una persona. Por lo tanto, sí estamos cambiando el paradigma. Para peor, no. Solo que estamos todavía recién empezando. Entonces, lo que estamos viendo es la demolición rotunda de un viejo modelo de pareja. Y esa demolición rotunda está arrojando tasas de feminicidio muy altas por varones que no toleran eso, tener una persona al lado, que su mujer sea una persona. Esto es como plantar el tema, las raíces principales del tema. Y después vamos a esto del materialismo y la inconstancia y demás. Rosita, ¿querés ayudarme con algo, por favor? Pensando en todo lo que venís diciendo y escuchándote atentamente, o sea, es que ligo, o sea, así, de forma espontánea al tema anterior que se había tratado en la columna que es el hecho de pensar diferente. Sí, es cierto. Bueno, y me surge la inquietud en la cuestión de la pareja, ¿no? ¿Es temor al compromiso o temor al fracaso? Número uno. Sí. O simplemente la omnipotencia de para qué si lo puedo todo solo o sola, ¿no? Sí. Y las consecuencias de una pareja cuando una pareja se separa y en el medio están los hijos, pero eso ya es mucho más común. sí, por ahora hagamos de cuenta que no existen hijos, sí, ya ahí se complica re todo, los tuyos, los míos y los nuestros. Exactamente, entonces eso quedaría al margen por ahora, ¿sí? Ya, ¿querés que tome algo ahora o diga algo ahora y que quede tus preguntas y una cosita más pendientes para luego de la pausa? Yo haría la pausa mientras... Dale, perfecto. ...esto, entonces la pregunta es el temor al compromiso. Me encantó, bueno, perfecto entonces. Eso. Dale. Lo tomamos el contacto con Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ella es licenciada en Psicología hoy hablando del tema de las parejas, ¿qué pasa hoy con la pareja? ¿no existe más? Existe, existe, para que nadie se asuste, existen y existen parejas heterosexuales hermosas también y qué característica tienen las parejas que sí existen y existen bien, no por mera existencia y para no andar solo. en verdad existen porque se han elegido no desde el miedo, o sea, el amor inestable nace del miedo, básicamente del miedo a la soledad. Entonces, en general, las parejas que funcionan bien emergen de personas que han trabajado sobre sí y siguen trabajando y que tienen la experiencia de que si se quedan solos no mueren, no me muero si me quedo sola. Entonces, y hay un trabajo sobre sí que quiere decir que uno observa sus emociones, las va modificando, pero no para adaptarse al otro, sino porque es necesario llegar a desarrollar lo mejor que uno pueda, la mejor naturaleza de sí mismo. entonces, no solo porque al otro le molesta que yo sea así o asá, sino porque yo si viviera sola igual trabajaría con este rasgo. Entonces, lo que va pasando, vos preguntabas recién esto tan importante, si es miedo al compromiso o al fracaso. En verdad, son varias cosas que hacen que no se generen las parejas. Primero, antes era más fácil, o sea que más fácil en el sentido de que éramos menos cantidad de personas en el mundo, entonces, de algún modo alguien se ponía de novio con alguien de su barrio o de su comunidad, polacos con polacos, armeños con armeños, amigos de las familias, en el club, en el baile del club, era más sencillo todo y bastaban menos cosas para decir esto es una pareja. O sea, mi padre y mi madre se conocieron desde chiquitos, o sea que no correrían exactamente por estas leyes, pero la mayoría de las parejas de esa generación se conocían y podían estar con la otra persona solamente con alguien en el medio, o sea que y hasta cierta hora temprana y no salir juntos solos y no, en general, no se tenía sexo hasta después de casado, o sea que se casaba con alguien que ni siquiera se sabía si se sentía piel o no, si se sentía atracción o no, entonces tampoco existía la separación y luego tampoco el divorcio, había separación y no divorcio, o sea, el divorcio llega a Argentina en los años ochenta y pico, cerca de los noventa, creo, entonces no recuerdo bien ahora, pero por allí, o sea que ni siquiera estaba bien visto, o sea que recién ahora es como lo más común del mundo, los chicos están traumatizados porque son los únicos del grado en que sus papás no se han divorciado todavía, o sea todos los demás tienen la novia del papá, el novio de la mamá y eso es lo más común hoy, cuando yo iba a la escuela o vos ibas a la escuela, se separaron los papás de fulanito, era todo un tema y hoy en día sí es un dolor para la criatura y es un dolor para quienes transitan en la familia, pero es una posibilidad, lo que pasaba antes era que casarte era una jaula para siempre y la verdad es que yo miro con horror ese modelo de matrimonio, un modelo donde sobre todo la mujer no puede decidir irse ni ser ninguna de las dos cosas, ni se puede ir ni puede ser persona, entonces creo que de eso ha quedado como un trauma social del miedo a compromiso, o sea el matrimonio como una jaula y el miedo al compromiso como meterse en problemas, el matrimonio como un problema, pero no el miedo al compromiso como la verdad lo que yo quiero es seguir saliendo con muchas o con muchos, yo quiero volver tarde a mi casa, yo quiero que nadie, eso, yo quiero hacer la mía y eso, tener muchos amores y no una novia fija o un novio fijo, no, es temor al compromiso de que cuando una pareja se deconstruye hay dolor y hay cuestiones a veces legales, a veces materiales, o sea que somos como las primeras generaciones que están viendo cómo es una pareja donde no hay matrimonio, donde hay convivencia, donde hay otra simplificación legal, inclusive cada vez se casan menos parejas y también un concepto nuevo que es que una pareja que se divorcia o que termina no es necesariamente un fracaso de la pareja, así como alguien que llega hasta el final de sus días con la misma persona no es necesariamente un éxito, o sea que una pareja mientras duró pudo haber sido una gran pareja, no es un fracaso separarse, se separa porque ya no está más la pareja, ya no hay dos pares que se elijan para seguir juntos, pero eso no es necesariamente el fracaso de una pareja, es el fin de una pareja, no necesariamente fracaso, fracaso es quedar hecho trizas, fracaso es que se descubre un engaño, se descubre que se robaban mutuamente, se maltratan, empezaron bien pero terminaron a las patadas, entonces eso es el fracaso de un vínculo que se llama pareja, si fuera una amistad sería el fracaso de una amistad, pero el fracaso es otra cosa y la disolución de un vínculo de pareja no es necesariamente un fracaso, ¿qué es lo que hace entonces que hoy estemos con estos modelos de pareja? Se puede hacer un casting y está bien, o sea, antes era alguien que viste, estuvo con fulano, estuvo con mengano, viste, la verdad que es una loca, o sea, ninguno le cae bien o no puede ser que estés con tantas personas y recién, ahora te casas con este, hoy en día no es opinable, salvo en los pueblos chicos donde todo el mundo mira lo que hace el otro, hay un casting en donde uno dice yo no me siento bien con esta persona, empezó a no tratarme bien, o no es como me mostraba, o hay demasiado ego, entonces poder irse de un vínculo a mí me parece una buena noticia, y necesitamos saber que estamos aconteciendo en algo que un sociólogo polaco Sigmund Baumann llamó el amor líquido, este es un concepto que cabe bien en esta pregunta, hay una sociedad líquida, ¿qué quiere decir? que no es sólida, o sea, que todo es líquido, todo se compra y se tira, hay lo que se llama una obsolescencia programada, o sea, uno gasta un dinero importante en un celular que sabemos que va a durar con suerte dos, tres años, o sea, que está hecho para que se rompa, no para que se arregle ni se repare, entonces todo va siendo de esa manera, y una pareja en una realidad que está todo el tiempo cambiante, ayer hablaba con un profesional ucraniano y me fue contando cómo, es un poco más joven que yo, la cantidad de veces en que la ciudad, un lugar de su país fue pasando de ser Polonia a ser Hungría, de ser Hungría a ser Alemania, después volvió a ser Ucrania, o sea, hasta los países son líquidos y los medios hacen que en este momento debe estar Santiago de Vietnam, por ejemplo, las fronteras son líquidas porque estamos conversando con personas de distintos países, entonces tenemos que poner a jugar esa movilidad, esa liquidez a nuestro favor, entonces ir viendo si yo quiero un compromiso con esta persona porque el temor al compromiso se puede ver como alguien que quiere seguir teniendo un montón de exploraciones amorosas, pero en realidad, Rosita, lo que hoy va pasando y María del Carmen en el temor al compromiso es a ver si yo me engancho con alguien que no es, y me engancho es la palabra, como el pez en el anzuelo que no es lo que parece, o sea, yo quiero ir viendo y es súper prudente, ¿por qué? y porque uno ya tiene tajos por todos lados y cicatrices por todos lados, entonces hay prudencia ante el compromiso, vamos viendo, vamos viendo, antes era así, me enamoré, me flasheé, me ponemos el anillo, nos casamos, listo, vamos viendo, vamos a ir viendo cómo nos llevamos, vamos viendo, eso en una pareja que procure ser inteligente emocionalmente, vamos viendo y compromiso es una palabra que si yo la valoro justamente le voy a dar tiempo al vínculo y vamos a ir viendo no solo intercambiarnos información, o sea, creemos que si vamos conociendo a los padres o a los hijos, antes la pareja se presentaban a los padres, ahora se presentan a los respectivos hijos, ese es el momento en donde la pareja pasa a otro nivel, ese amor líquido se crea con miedo, me agarro de alguien y si me agarro de cualquier palo que ande flotando por el río, por ahí tiene una yarará y hormigas, o sea que si me estoy ahogando, cuidado de qué me estoy agarrando, si la persona sabe estar consigo misma, va a ir viendo, si quiere, en qué plazos, ir generando una pareja con esa persona, si respeta el término pareja, si respeta el término amor y si respeta el término compromiso, un compromiso debiera desarrollarse a lo largo de mucho tiempo, en donde no solo nos intercambiemos información, sino que veamos realmente una vez que pase el enamoramiento quién es el otro, quién es el otro realmente, entonces ahí es donde vemos y por eso también ha habido y hay tantas disoluciones porque se generan pseudo compromisos rápidos, se va a vivir rápido a la casa del otro y se cree que este es el amor de mi vida, pero no nos ha dado tiempo para ver quién es esa persona y yo también lo he hecho y me ha salido carísimo y por último diría te pido ayuda de vuelta, hay otra razón por la que no se generan parejas tan fácilmente, que no es ni el miedo al compromiso ni el miedo al fracaso, se llama cansancio, hay cansancio, entonces vamos a escuchar mucha gente que todavía está en perfectas condiciones de decir bueno, doy para dos matrimonios más por ejemplo y decir no, otra vez averiguar qué le gusta comer y ver si es y después termina no siendo, o sea, después de varios, ahí sí, intentos fracasados de mucho Tinder, mucho Match y mucho Happen y después que no Happen nada, o sea, de ver que la persona no es el perfil que armó para la red social donde se consiguen parejas, hay un momento donde hay un cansancio brutal y se llega a una conclusión, hay una frase que no tiene autor y con esto más o menos redondeo para que me ayudes, la frase es el mejor estado no es estar enamorado, el mejor estado es estar tranquilo, o sea, que hay un momento en donde los sacudones del enamoramiento hacen que se esté cansado y se espere a que haya algo realmente que valga la pena todo ese esfuerzo que no hay ganas de hacer, no hay ganas de hacer, entonces en ese momento hay más posibilidad de que se elija con criterio, que se elija una buena compañera, un buen compañero y en esa base construir el amor, para Consuelo de María del Carmen como la realidad estrella también de que elegimos mirar de esa realidad, a mí me parece muy buena noticia que es la primera vez y esto lo he dicho muchas veces en la historia de la humanidad en que la pareja existe, o sea que no existía ¿por qué? porque no había dos personas, había un señor con su esposa que era además Eugenia Tonsky de Gawel mamá ni bien en viudo sacó el de Gawel empezó a ser empezó a ser mucho más ella misma con todo respeto a papá donde sea que estés escuchando fuiste lo mejor para mamá pero mamá sin papá que nosotros pensábamos que iba a morir no, se casó con Eugenia se casó consigo misma y empezó a sacarse a pasear y empezó a llevarse a cenar y empezó a llevarse a tener nuevos amigos y cursos y todo eso y la verdad es que ella está tan a gusto conviviendo con Eugenia que no precisa nada más más allá de la edad estoy segura de que si fuera 20 años más joven también pensaría muy bien si quiere estar o no con otra pareja y empezar todo eso de nuevo si tiene ganas entonces hoy en día las parejas son de dos personas por eso es más difícil congeniar porque no hay una sobre adaptación y lo que parecía una buena pareja antes tenía mucho de ficticio demasiado y las consecuencias las estamos pagando las parejas que hoy funcionan la tuya con mi hermano por ejemplo me encantan me encantan y tiene ya su buena cantidad de años juntos entonces ¿y qué hay ahí? trabajo 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 de ir viendo las emociones de cualquier pareja ir viendo las emociones conversando y tratando de lograr una perdón estoy confundiendo por algo que quiero compartir una un conocimiento una comprensión recíproca una comprensión recíproca cerraría con esto ¿te acuerdas que cuando íbamos a la secundaria se hizo famoso alguien argentino que escribió un único libro Antonio Porquia Antonio Porquia escribió voces eran frases nada más que frases y esas frases esos pensamientos de Porquia se vendían en aquel entonces en las disquerías y se hacían pequeños banderines o postales que todos nosotros pegábamos en nuestras paredes entonces bueno lo que sería un post en aquel momento era literal era en el reino de las tres dimensiones era de papel de cartón o de tela y encontré una frase pensando en la en la pregunta de Miriam ¿qué decía Porquia sobre el amor? y tomo esta la voy a decir dos veces sabes tanto de mí y no me comprendes saber no es comprender podríamos saberlo todo y no comprender nada hay parejas que hace tanto que están juntos que creen que ya comprenden al otro pero el otro también es líquido cambia y yo también soy líquida cambio entonces darme por comprendida porque sabés qué cosas me gustaban comer porque sabés que a tal edad me pasó tal cosa porque sabés cómo era mi papá darme por sabida es un gran error darlo por no comprendido al otro y seguir preguntándole y seguir escuchando y que nos pregunte y que nos escuche eso da pie a lo que se llama el amor consciente si quieren luego busquen Miriam y quienes se interesa en este tema si buscan en las columnas ponen mi nombre y apellido y amor consciente van a encontrar columnas anteriores que hemos hecho con Rosita sobre el amor consciente que son las parejas que sí funcionan como espejo de crecimiento y las hay por primera vez en la historia de la humanidad nunca antes hubo parejas nunca salvo escasos escasos Rosita redondeamos me tiraste un concepto que yo lo venía preparando me quedó caído en el piso me preguntaba si uno podía ser sólido en una sociedad líquida está buenísimo la verdad es que es muy buena mira hay dos solideces hay una solidez que es patética y nos vuelve la vida muy sufriente para nosotros y los demás que es la solidez del ego que no cambia nunca entonces es una cosa así es mi mujer por ejemplo una pareja es esto o sea que pienso por este equipo de fútbol igual que por este partido entonces la persona aunque su partido político haga las corrupciones peores sigue siendo de ese partido ¿por qué? y porque su identidad es el ego de donde tomó identidad entonces una pareja ese es un modo de ser sólido en una sociedad líquida no cambiar y eso es patético necesitamos cambiar y ser flexibles en una sociedad líquida y lo otro sólido que hay es lo que puede hacer una pareja y es un muy buen punto de cierre las parejas que sí funcionan se abrazan se toman el uno al otro desde algo sólido que no depende de lo líquido que es lo que no muere aquello que parte cuando acompañamos a alguien a morir la vida con mayúscula alguien le quiere llamar el alma alguien le quiere llamar el ser el sí mismo la esencia cuando estamos unidos al otro de esencia a esencia eso supera todos los avatares y si las parejas que son excepción que han existido antes han sido unidas por eso que no es la película Casa Blanca y todas esas parejas y novelas de amorisquerías eso es enamoramiento eso se pudre ni bien lo de Frisaz o sea que nos han enseñado que el amor era eso y la verdad es que nos intoxicó la cabeza eso no es amor ni nada de las películas que hemos visto nos han confundido el amor de esencia esencia es algo de enorme profundidad lo cerraría diciendo esto mira es algo muy extremo esto que voy a decir pero por extremo quizás pueda ayudarme a describir lo que quiero hay un matrimonio ella ella se siguió llamando con el apellido de él posiblemente por elección ya ninguno de los dos vive Stephen and Andrea Levine se escribe Levine ellos se dedicaron a estudiar el acompañamiento en el buen morir y trabajar juntos los dos eran psicólogos los dos siendo mayores enfermaron de una enfermedad larga que iba a llevar a la muerte los dos no podían trabajar y decidieron juntos acompañarse viviendo en un bosque que era donde vivían juntos acompañarse aquel acompañar a aquel que muriera primero y les ayudaban amigos que eran del palo como yo eran también psicólogos y lo que hacían era a través de las redes sociales que ya existían porque estoy hablando de pocos años atrás y relatando cómo era el proceso de acompañar al otro y a sí mismo cada uno al otro y a sí mismo en una situación tan difícil cómo hacían con el amor entre sí y los amigos les iban sosteniendo económicamente los tratamientos y la vida cotidiana hoy ya los dos partieron cumplieron con ese propósito y los amigos acompañaron al que quedó solo creo que acompañarse en el amor sería acompañar el uno al otro a disfrutar con todo a conversar profundamente a leer juntos a debatir la película que vimos a salir a caminar juntos aprovechar que la vida nos unió y recordar siempre que la vida es muy corta entonces no perder tiempo en tonterías en trabajar de más en quejarse de más en discutir por tonterías también recordar que el otro va a morir no de un modo dramático sino como uno mismo para disfrutar uno hay que recordar que la vida es breve entonces la voy a vivir tan linda como yo pueda si tenemos eso como tutor es posible que podamos conservar y generar una pareja alegre sólida no cambiante en tiempos de cambio que no es la pareja el titánico ¿cuánto duró la pareja el titánico? ¿una semana? y nos guiamos por eso apaguen la tele por favor apaguemos la tele las novelas turcas y todo eso y veamos qué es el amor si tienen ganas y particularmente a María del Carmen y quien les interesa este tema siempre sugiero leer a John como John Lennon John Wellwood si quieren busquen amar y despertar el libro amar y despertar y el viaje del corazón habla los dos libros sobre el amor consciente buscando el libro van a encontrar cómo se escribe para no hacer más larga la columna gracias Rosita ¿quieres cerrar con algo? sí quería decir lo siguiente que estar en pareja implica poner un esfuerzo importante y tener mínimamente un grado de coherencia totalmente totalmente es un monasterio y la pasión y la pasión por lo que uno hace ponerle pasión incluso al hecho del compromiso totalmente estar en pareja totalmente para no hacerlo aburrido absolutamente si una pareja se aburre o nada en la queja o en el reproche recíproco por ahí precisa terapia y leer juntos estos libros por ejemplo tomar cursos sobre autoeducación emocional trabajar sobre sí y poder decir la verdad por ejemplo me di cuenta de que soy quejoso te pido disculpas porque toda esta semana observé y yo dije yo no soy quejoso y esta semana me observé y anoté no menos de 72 veces que me he quejado en la semana y pobrecito pobrecita vos me tenés que bancar quejándome o cualquier otra cosa o levanto la voz o soy caprichoso o lo que fuere o sea en honor a vos no te construyo el Taj Mahal después no la prueba de amor es que voy a trabajar sobre mí mi prueba de amor es que voy a trabajar sobre mí María del Carmen podría decir sí pero si el otro no quiere y la verdad yo Virginia Gawel yo no quiero a nadie que no trabaje sobre sí ni como amigo lo quiero la verdad porque me va a traer problemas entonces como vínculos íntimos elijo aquellas personas que trabajan sobre sus emociones y así son mis amigos y si tuviera que elegir una pareja ni se me ocurriría elegir a alguien que no se haga cargo de sus emociones porque voy a estar contenta del sufrimiento y la verdad ya tuve bastante esa materia la rendí a peor haberla probado Rosita gracias María del Carmen por la pregunta gracias Rosita por todo te quiero un remontón gracias a nuestros escuchantes gracias Chiqui gracias Manito mi hermano querido que hace la edición de sonido y hace falta ese trabajo es un trabajo hermoso en pareja pero hace falta que también tengamos una vida hermosa sin pareja para no agarrarnos del palo que flota en el río cuidado un abrazo enorme igualmente Virginia hasta la próxima excelente Diego una muy buena semana igualmente cariños a todos gracias María del Carmen hasta la próxima hasta la próxima Virginia Gawel entonces hablando hoy sobre el riesgo que corre la vida en pareja el seguir construyendo una pareja y si alguien tiene alguna que otra inquietud e intenta además ser breve podrá comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 16 16 17 16 17 18